Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ya lo saben, un besito de historias Espero que estén bien y que tengan una semana fenomenal El día de hoy, como dice el título aquí abajo Vamos a hablar del libro Detrás de cámara de juego de tronco Que es este libro ¿Te interesaría conocerlo? ¿Sabes un poco más de él? Bueno, te invito a seguir viendo este video Para comenzar más con las informaciones básicas Este libro tiene aproximadamente 162 páginas La editorial que lo hizo es Grijalvo Y está escrito por Brian Cochran Tiene un perfacio de George R. R. Martin Y un prólogo escrito por los productores de Juego de Tronos Que es Daniels y Dan Wise Pero, ¿de qué se trata este libro? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando leamos? Bueno, te explico Este libro en sí no tiene ninguna trama, ninguna historia Ni nada por el estilo Simplemente es una recopilación de información Con respecto a la serie de Juego de Tronos Por ejemplo, nos habla sobre la primera y la segunda temporada específicamente Donde narra, por ejemplo, el proceso de creación de trajes La definición de escenarios, de locaciones Distintas bromas que hubo en el set Cómo los personajes se adaptaron a la historia La opinión de los actores frente a lo que le ocurre a sus personajes Y una compilación de cosas por el estilo Es un libro que me di cuenta que no tiene muchos videos Muchas reseñas en YouTube Y siento que debiese tenerlo Porque es un libro que está muy, muy bien hecho Por ejemplo, aquí podemos apreciar Que parte este libro con El comienzo de la serie Que es la incorporación de los cabines de Blancos Las locaciones También podemos hallar Escripciones de los historios de los personajes de Invernalia Caracterizaciones importantes con respecto a los actores Todos están separados por sus familias Escenas que fueron claves dentro de la historia de la primera temporada Lo que le ocurrió Podemos encontrar un detrás de cámara bastante detallado Con bromas hacia los actores También la opinión de la gente que estuvo encargada De realizar distintos sets o los vestuarios Y un montón de compilaciones con respecto a este libro Sin duda te lo recomiendo Es un libro que te va a encantar Y que más que nada te va a sacar una sonrisa Porque te va a atraer a la primera y segunda temporada Cuando recién este proyecto se estaba gestando Y en lo que ya no tenía comparación con respecto a lo que es Hoy en día Juego en Catarrones Que es una serie pero extremadamente exitosa Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video No olviden que abajo en los comentarios Me pueden hacer cualquier pregunta con respecto a este libro O cualquier otra cosa que se les ocurra con respecto al canal No olviden visitar mis redes sociales Que abajo en la caja de descripción está Y bueno como siempre les digo Que le den me gusta Que lo compartan Y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho Y nos vemos hasta la próxima semana Así que que tengan una semana genial Chao Saludos por su casa